No, 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 no A mí no me hables de amor Todo se descontroló Todo se descontroló No, 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 no La vuelta ya se coronó Ahora escapo, soy yo Me pregunto si me voy a quedar Yo pregunto nada más que horas que te giras No sé lo que pueda llegar a pasar Y las botellas que no paran de llegar No quiero saber ni tu nombre Soy hombre sincero, no soy un bufón Lo nuestro será pasajero Por eso no celo lo que Dios te dio Tienes un booty grande Tremendo booty grande Como pa' que yo me mande Pero llegaste bien tarde Todo se descontroló No, 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 no A mí no me hables de amor Todo se descontroló Todo se descontroló No, 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 no La vuelta ya se descontroló La vuelta ya se coronó Ahora el capo El capo soy yo El capo soy yo El capo soy yo Ando con mi flow Con el limbo Te cortamo' el show Capo soy yo Ando con mi flow Con el limbo Te cortamo' el show No, 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 no No me hace falta nada Solo tengo un par de gatas Algunas que no me caen bien Y otras que quieren papeles de cien Ya, ya no quiero nada Te echo pa' afuera Yo quiero hacerlo a mi manera Ahora te deje en la lista de espera Baby, tú quedaste como cualquiera Ya, ya no quiero nada Te echo pa' afuera Yo quiero hacerlo a mi manera Ahora te deje en la lista de espera Baby, tú quedaste como cualquiera No, 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 no A mí no me hables de amor Todo se descontroló Todo se descontroló No, 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 no La vuelta ya se coronó Ahora el capo soy yo El capo soy yo